La carne, lamentablemente, tenemos que decir que la carne aumentó un 10% en los últimos días. Y bueno, este es el primer aumento que tenemos en el año, así que yo pienso que puede llegar a aumentar un poco más. ¿El aumento es del 10% en todos los cortes? En todos los cortes y también el costo aumentó el 10%, por eso nosotros tuvimos que trasladarlo a las góndolas. En realidad venía en pequeños aumentos de 2%, 5%, ahora se acumuló un 10%, entonces tuvimos que trasladarlo a los precios del público. Es el primer aumento para los clientes, pero no es entonces el primero para los carniceros. Sí, exactamente así es. Venía en pequeños aumentos y bueno, ahora tuvimos que levantar un 10% aproximadamente. ¿Las ventas en este sentido bajan? ¿La gente compra la misma cantidad de carne o compra el mismo importe en precio? Yo creo que de seguir con esta tendencia, sí, en las próximas semanas es muy probable que la gente empiece a retraerse un poco en las compras. Pero cuando comienza así, por ahora todavía no estamos en esa tónica. ¿Cada vez cuesta más el asadito del domingo? Sí, cada vez cuesta más. Teníamos a 60, hasta 65. Yo creo que, ya le digo, de seguir con esta tendencia creo que puede llegar a haber algún aumento más en los próximos días. Dice en el asado en los últimos 10 años, ¿aumentó 15 veces su valor? Mucho, sí, sí. En los últimos 10 años. Sí, sí, puede ser. También las demás cosas aumentaron seguramente ese valor.